...informe que tenía que ver con las alternativas laborales y también mencionamos en esta oportunidad la generación NINI, que son este tipo o este espacio, este segmento de jóvenes que ni estudian ni trabajan y es por ello que nuestra compañera Karina Romano profundizó sobre este tema y vamos a conocer qué es realmente la generación NINI. ¿Qué tal Gisela? Buenas noches, buenas noches a todos. Y el mercado laboral nos abrió la puerta para querer profundizar y conocer de qué se trataba este estado de los jóvenes que se denomina NINI. Tenemos que remontarnos al año 1999 cuando los psicólogos comienzan a recibir varias consultas respecto de aquellos jóvenes que no trabajan y que tampoco estudian. Una franja de edad que va desde los 15 hasta los 24 años. Por lo general aquellos jóvenes que se encuentran indecisos, no quieren tomar responsabilidades pero que todavía quieren seguir amparados en su hogar. la probabilidad de que según ellos no consiguen ninguna alternativa que pueda llegar a satisfacerlo por lo cual no tienen ni siquiera ganas de emprender ningún proyecto, no tienen por lo general tampoco vida personal y quieren seguir amparados en las comodidades de su hogar. Entonces allí surge, pero es un fenómeno para América Latina, es un fenómeno para Europa porque en Europa los NINI alcanzan hasta los 35 años, en América Latina están en el porcentaje de los 24 a los 25 años, pero en la República Argentina, según dicen los especialistas, uno de cada cinco jóvenes pertenece a esta franja. Así que conozcamos los que dicen los profesionales en Santiago del Estero respecto del perfil de los NINI. Adelante. Es una denominación creada por un psicólogo argentino de apellido Schuchman que implica un conjunto de jóvenes que ni trabajan ni estudian, o esa es la percepción que hay dentro del ámbito social, que están en un terreno donde no se apasionan y no tienen un compromiso ni una responsabilidad con nada. ¿Estos jóvenes ocupan un importante porcentaje de los jóvenes hoy en la actualidad, licenciado? En realidad, carezco de los datos suficientes para hablarte de estadística, pero sí se observa dentro de los consultorios o dentro del grupo de pacientes que están preocupados por algo de esto. Hay muchos jóvenes que están en este estado en que no saben qué cosas hacer una vez que termine el secundario. En realidad, el problema empieza entre los 16 o 17 años en el momento en que tienen que decidir qué hacer más allá del colegio secundario y hacia dónde orientarse. Ahí es como que empiezan una serie de dudas que hacen dificultosa su inserción en el mundo de los adultos o su proyecto para insertarse en el mundo de los adultos. En general, podríamos calificarlo como un estado que puede suceder cuando el joven todavía no encuentra cómo armar su proyecto de vida o su camino hacia la adultez. Puede ser, puede llevar un par de años, este estado puede llevar más tiempo. También es como un intento del joven de mantenerse en un mundo adolescente. Siempre hablamos en términos generales, pero siempre hay que ver el caso por caso, porque por ahí puede haber una lectura rápida de que el joven no quiere hacer algo y muchas veces carece de las herramientas para hacerlo, donde ya nos encontramos con cuestiones más clínicas, más profundas, o muchas veces le pasa algo más, que no es solo la disposición o la voluntad de no hacer. En algunos casos se trata de carecer de herramientas. A partir de esto podemos hablar de consecuencias y también de algunas recomendaciones para estos jóvenes. Así es, porque dentro de esta perspectiva y de este impacto que causa el grupo Nini en la República Argentina, sobre todo, el licenciado Pairetti también se refería a aquella franja de jóvenes y adolescentes que se van a su habitación, se encierran y se meten en el mundo del monitor y de la computadora. Construyen una vida a través de las redes sociales y les da miedo enfrentar la realidad social. Esa es la visión también que tiene el Nini, que puede tener obviamente sus implicancias de llegar a cierta edad cronológica y no tener ningún proyecto de vida, inclusive ningún proyecto de vida familiar. Entonces, el licenciado Pairetti nos decía, concurren no los Nini, concurren los padres a ver qué es lo que pueden hacer, cómo orientar y poder encarrilar de alguna manera este sentido. Y tres aspectos, como cierra esta nota para terminar de escucharlo al licenciado Pairetti y Gisela, el tema de la probabilidad de que puedan encarar alguna actividad que los apasione, algún deporte, alguna actividad cultural. Tratar de comprar un boleto a la adultez, que sientan que tienen que crecer en algún momento y salirse de ese confort. Y también, en la última de las probabilidades, tener otra visión de la vida de la que venían teniendo hasta el momento. Esto sería, quizás, de alguna manera, la configuración de vida que pueden plantearse este grupo de jóvenes. Muchas gracias, Karina. Por favor, buenas noches. Compartimos la segunda parte. También tenemos que tener en cuenta que el mundo de los jóvenes, o el tiempo en el cual todos estamos atravesados, es conocido en el ámbito científico como la etapa postmoderna, que también tiene ciertas características que muchas veces bombardea de ofertas a los jóvenes, bombardea de propuestas, y entonces el joven queda atrapado en estas ofertas y en estas propuestas y no sabe qué decidir porque no tiene claridad con respecto a sus propios deseos ni con respecto a su propia pasión. Muchas veces el acto de elección, el acto de diagramar, implica preguntarse y hacer un freno a detenerse para después de eso poder realmente encontrar respuestas que le permitan realmar su vida futura e insertarse en el mundo de los adultos, que tiene determinadas características hoy en día también que algunas provienen de la postmodernidad y otras tienen que ver con la particularidad de cada uno y con lo que uno puede hacer al punto de engranarse, de apasionarse y también de responsabilizarse, que no es un tema menor. Muchas veces hay que hacer mucho énfasis en la prevención, o ver qué herramientas les vamos dando desde chicos a los jóvenes, el tema de ofrecerles propuestas, de insertarlos, de darles desde entrada el valor de la responsabilidad, que cualquier cosa que elijan la tienen que elegir responsablemente, y también el ver qué es lo que sucede, por qué llegan a este estado en que no pueden decidir, la importancia de plantearse una pregunta, una pregunta sencilla, pero que los puede llevar a muchos lugares, que los puede llevar a estructurar y responsabilizarse, que es, ¿qué quiero? Y una vez que se le plantean qué quieren, el tema de posibilidad de empezar a armar algo con eso que quiero que implique la responsabilidad. Y también muchas veces tiene la idea errónea, que también por ahí viene de las experiencias personales, que no hay que hacer faltar nada, hay que dar mucho, hay que dar todo. Bueno, muchas veces el adolescente se tiene que encontrar con esta cuestión de la falta, de que algo falte, de que algo descomplete, de que algo incomode, y justamente para que a partir de eso él mismo se pueda preguntar qué es lo que quiere. Y también lo que siempre se ha dicho, normas, leyes, el tema de instaurar leyes, muchas veces, o límites, muchas veces es tranquilizador para el joven y lo ayuda a orientarse.